Lucía y Enric disfrutan durante años de una sólida relación de pareja ahora en crisis. Ella no soporta su situación y decide alejarse de su marido, dispuesta a tomar una decisión al respecto. Pero ella viaja a Jerez, donde además vive Rafael, un hombre alegre y seductor y amigo reciente, al que conocieron durante una feria. Esta impredecible aventura influirá definitivamente en el destino de los tres. Gracias. 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 Gracias.